¡Pomiso de que se rompiera nuestro mundo! Eso fue cerca. ¡Todo cerca! Nos trajeron ese problema en nosotros mismos. Por nosotros, lo que significa yo. No, no, yo que fue y lo disparó. Parece que él merece disparar. Estoy seguro que lo hizo, pero yo estaba pensando, ¿no es hora de que no te descanse a ser el hombre haciendo esas decisiones? Estoy intentando. ¿Tú? Creo que así. Tenemos que encontrar un lugar para bajar. Mantén quietos. Tal vez eso es correcto. Tal vez deberíamos ir a Tahiti. ¿Es eso con ti? ¿Tú? ¿Tahiti está matando? ¡Vale, John! Por favor, intenta. ¿Tú intenta? Tenemos que vivir en algún lugar para más de unos minutos. Ok. Vamos a ver si podemos encontrar en... en Strawberry. ¿Qué sabes sobre Strawberry? Sé que ellos le gustan buenos, honestos, y hardworking hombres. Mucho más que los asesinatos. Así que, si se hace bien y honesto. Yo siempre honesto. Tal vez no estoy bien. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En toda mi vida he estado encrujada por tajos con codos morales. Aquí está el codos morales. Cuidado por gente. Stop trying to actuar como... un héroe en un libro. ¿Qué sabes sobre los héroes y los libros? Mi lectura está muy bien. Llega los libros diferentes, entonces. Los libros son Jacks. Y, bueno... Tal vez lo hace más la lectura, pero aún así. Tú eres una mala influencia en tu madre, chico. 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 Perdón, señor. ¿Qué fue eso? Le dije que eres una mala influencia en tu madre. Con tus libros. ¿Qué libros fue eso? ¿Sabes? Tu sabes, ese novel de Dime, o... Boy Calloway y los hombres de la luna, o... lo que sea. Lo haré mi mejor para encontrar mejor material de la lectura. ¿Es eso lo que te gusta, entonces? Las historias occidentales? ¿Qué es eso, señor? ¿Te disfrutas de las historias occidentales? No tanto. Ya más. Yo he estado leyendo sobre los knights. Ya sabes... The Round Table. El rey. ¿Qué es su nombre? Hay el rey Arthur. Y hay el señor Lancelot. Y la señora Guinevere. Y un montón de otros. Esos nombres. Yo... Me gusta mucho. ¿Sabes qué? Es una lie. He estado en ese momento, dice, Strawberry, ¿no? Tengo una buena sensación de este lugar. Ha estado un tiempo mucho. Encontrada. Oye... ¿Por qué no lo buscamos justo aquí? Voy a ver qué tipo de trabajo honesto puedo encontrar. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Me también. Si me y el chico pueden encontrar un trabajo de la pared o algo. ¿Te ayudas, hijo? Espero que pueda ayudarte. Vi la carta de la ayuda de la pared fuera. Bien, pero tú eres un poco viejo para estar sacando alimentos y jugando errands, ¿verdad, hijo? Bueno, yo no estoy muy orgullo de hacer nada. Solo que sea honesto, y lo paga. El tiempo es difícil, señor... Milton. Jim Milton. Sí, mi esposa y nuestro chico. Nosotros fueron robados hace unos días. Luchamos de salir con nuestras vidas. Ahora... Bueno, necesitamos dinero. Bueno, hay gente malos ahí. Sí, me diga. ¿Tienes un coche por alguna vez? Claro. Bueno, tal vez podrías ir algunas cosas para el rancho de Pronghorn para mí. Ya sabes, ir a la frente a Pasto y Gila. Luego seguir la calle a la frente y te lleva ahí. No sé dónde está, pero seguro que puedo encontrarlo. Puedo dejarlo ahora, si quieres. Es el lugar de Getty. Bien, chico. ¿Dónde está el coche? Está justo fuera. Eh... Ya, yo debería decir a mi esposa. Y luego... ...puedo regresar y bajar. No. Mi chico pueden bajar a ti mientras vas a encontrar a tu esposa. Bien. Bien. ... ... ... Gracias, doctor. ¡Hey! ¿Cómo estás? ¡Habré algo de trabajo! ¡Me también! ¡Deniendo productos a algún rancho! ¡Clarando una cirugía de doctor! ¡Bien de vivir! ¡Es, John! ¡Oh, es! ¡Esto es el camino! ¡Voy a tomar tu palabra en eso! ¡Sí! ¿Qué te recomiendas ahora? ¡Me quedaré aquí! ¡Vamos con el trabajo! ¡Dale los productos y me recolregas! ¡Ok! ¡Y John! ¡A ti amo! ¡No te olvides eso! ¡No nunca más! ¡No no! ¡Despacio dice! ¡A máxima velocidad! ¡A máxima velocidad! Ok Vale. 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 Acaba de atropellar. Sí. ¿Estás Mr. Gettys? No, señor. Mr. Dickens, su overseer. Jim Milton. Estoy enviando algunas de las hermanas de Strawberry. De acuerdo. Este es bastante lugar. Sí, es hermoso. ¿Los enviaron todo? Sí, creo que. Así que, hermano, tu tío, ¿estás buscando las manos? ¿Por qué? ¿Estás buscando trabajo? Sí. Mi esposa. Estaba en negocio con la familia y se convirtió mal. Es una historia larga. Sí, no sé. No, las manos casadas, es un montón de problemas. Yo soy un buen trabajador. Mi esposa, Agatha, incluso nuestro chico, Lancelot. Nosotros todos los. ¿Los hombres alrededor, chico? Get the hell out of here. No. No, eso no es muy cercano. Y nos preocupen, es cercano. Hey, ¿verdad si disfruto de una de estas abuelas? Ponlo eso. Delicioso. Oh. ¿Cuándo va a vender este lugar, chico? No creo que hay ningún plan para eso. ¿Vos hombres quieren beber? No, 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 no. Y un buen guion, chico de fresco. Put that down. Put that down. These supplies through the season. Get off the farm. Come on. We know when we're not wanted. Get down from there. Bye, partner. ¡Vuelve aquí! Puedes usar ese hueso. Y no se te da malo. O que te da malo por eso. ¡Eso es mi hueso! ¡Vuelve aquí! ¡Tiene alguien después de nosotros! ¡No! 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 ¡Esta tiene una batalla en su boda! ¡No te da malo! ¡No te da malo, Mr. A! ¡No te da malo! 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 ¡Pero quizá ahora sí! ¡Le he dado dos patadas solo en la cara! ¡Blandengue! Hey Thank you Milton, ¿no es? Los chicos están de Laramie trabajaron por Mr. Abel Gracias No te olvides Escucha No me buscaba nada de caridad o nada Pero yo estaba en serio Tienes trabajo, nos vamos a trabajar Yo puedo hacer nada Nos hemos... Nos hemos robado un poco de días atrás No tenemos manos de maravillosas aquí, tú estás maravillosa Tengo que trabajar más difícil que cualquier de ellos Estoy muy honesto Y mi esposa Aunque ella tiene pensamientos Esa va a funcionar Se ve un poco desesperado ¿Qué problemas estás en? No problemas, señor Aparte de mi hermano Él nos mató y nos robó de su nacimiento Nosotros somos buenos Nos vamos a funcionar Incluso Lancelot ¿Qué necesita Mr. Geddes con un niño? Solo una boca para alimentar Solo... Cuando se pasa en la casa de barrio Si la cosas funcionan, ustedes pueden quedarse allí Gracias No nos vamos a arrepender Sí, vayas a las que se acercan Nos vamos a trabajar de mañana Cuando Mr. Geddes regresa Epílogo Sí, soy yo de nuevo. Buena chica. Milton, ven aquí. Señor. Señor Geddes, este es el nuevo cabello que te hablé. Bueno, escuché que tenías problemas con tu bienvenida, pero tenías un nervo y protegido mi hogar. No, nada, señor. Soy David Geddes, feliz de conocerte. John, Jim, Milton. Gracias por la oportunidad, señor. Y a usted, señor Dickens. Se trabaja muy duro, ser honesto, te vas a tener la cuenta, te lo prometo. El chico tiene una familia. Un maldito. Entonces, mejor trabajar mucho. Buenas tardes, señor presidente. Sí, señor. ¿Tú escuchas eso, John, Jim? Un maldito. Un maldito. Hey. Hey. Get over here. Mr. Dickens. Go find old Jim Milton here, something to do. Make sure he works extra hard. Sure, Mr. Dickens. Come on this way. I was on my chores anyhow. Say, is that your family getting in the wagon up there? Ah. Believe it is. Mind if we go welcome them? Not at all. Hey. Is it true what they said about you when you arrived? That you ran off those hired guns? Look, can we, uh, not discuss this in front of my wife? Oh. No. Sure. Yeah. Of course, mister. I don't want to worry her. Oh, yeah. I hear that. This is Milton. Jim Milton. How fine you seem. This kind man just collected us? Thank you, sir. I think we can be okay here. It's ranching work. This place is kind of... It's fine. But I hear you began your career in ranching by throwing your... round. Real wise, Jim. What was I supposed to do? The place was getting robbed. So you show everyone who's boss? Real fine. I didn't have much of a choice. I gotta go. Jack, when you're done in here, come on out and lend a hand. I was going to milk the cows. Come on. I'll do it. You? Are gonna milk the cows? Sure. Why not? I don't know. I thought you was, uh... I'm a ranch hand. A new one. At that. When you got here, them hired guns? I was just getting my wagon back. That's all. Weren't nothing. Oh, it weren't nothing. It was about time someone stood up to them fellas. No. Where are you from anyway, partner? Well, you know. Up north, mostly. Been in these parts before, but that was years ago. Oh, it's changed. The rich fellas are coming in and buying everything. The ranches. But, well, it ain't as wild as it once were, at least. There is that. See, if it ain't too personal a question, are you a gunslinger, mister? Huh. Good lord, no. Nothing like that. Huh. Just a ranch hand, then. Just a ranch hand. Failed at a bunch of things. Like most men. Well, I feel a whole heap better having a ranch hand like you around. That is for sure. Huh. Let's see how you feel once you see me work. Huh. Alright then. Here's the cows. Yeah, we used to have a bunch of women here that did most of the milking. Yeah, but most of them drifted off. Okay. You fine with milking? You know, I ain't really done much on it. Could never, never really get the hang of it. You serious, mister? Sure. It's Jim. Jim Milton. Hey, sit down and I'll show you how. Approach her calm now. She don't take too kindly to surprises. Front and left and right and right and right and right. Talk to, talk to, talk to. I've got to pay for that! Hey, pa. Is that your boy? Sure. Hey. Lancelot. Hey, Lancelot. Hey. Planez. Gracias por ver el video.